Música Saquen el machete ¿Y cómo fue? 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 Chin-chan Me estaban preguntando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sonando? Que la gente se está contagiando El palito latino que se está cantando Que si Que la gente quiere bailar Y que no quiere descansar Que si Este tema ya se pegó Y no se lo voy a pasar Que si Que la gente quiere bailar Y que no quiere descansar Que si Este tema ya se pegó Y no se lo voy a pasar Así es que suena el machete Chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink-chink Esto se baila al derecho y al bebé, esta ropa comienza a las 3, ay yo pienso que eso va a llover, pero no importa, vamos a marchar. Ay caramba, hágale que esto no es samba, no llores, esto es machete caracatamba. Caramba, hágale que esto no es samba, no llores, esto es machete caracatamba. Hágale que esto no es samba, no llores, esto es machete caracatamba. Hágale que esto no es samba, no llores, esto es machete caracatamba. Yeah, esto es califlow latino, haciendo salsa urbana, hay pa' la calle, hay pa' la calle. Esta es la unión de la jodedera, de la jodedera, de la jodedera. De la jodedera, 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 de la jodedera. Así es que suena el machete. Ay no me va a pasar el tema, es que es amigo. Ay no me va a pasar el tema, es que es amigo.